El día de hoy Susy va a ser nuestra hermana por 24 horas Yo no sé cómo ellos sean, pero yo veo que son muy tranquilos No, aquí me está diciendo la hermana que no es tranquilo Ay no, no, no quiero hacer tu reemplazo Son muy tranquilos, Pico es el más tranquilo También Pico va a participar en ese video ¿Eres tranquilo? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es muy raro la verdad Pero yo soy su hermana, no soy su mamá por 24 horas Así que todo bien Eso tiene sentido para mí Mi hermana nos cuida, mi hermana nos lleva al parque Mi hermana me compra de todo Hoy querida, hoy toca parque Todos los martes van al parque Sí O tú me mientras estoy mirando tus caras de mentira Bueno, yo voy al parque como buena hermana A ver hermanos, querés inventar un saludo de hermanos Ese es el saludo Bueno, vamos al parque y a ver qué tal sale Yo los voy a poner a caminar porque yo no manejo 7 minutos Vamos hacia el parque Y tengo mucho miedo de que esté lloviendo Y no quiero que mis hermanitos se mojen Porque luego tengo que pagarles el médico Y eso es mucho gasto ahora mismo Yo tengo que cuidarlos como buena hermana mayor Ay, sí soy la mayor Y ya, mira, mira Son unos bebés Y aparte lleva paraguas para prevenir No, sí, ¿cómo se dice lloviendo? ¡Qué contura! ¡Corre! Qué mala suerte Venga, venga, venga Miren, miren, miren Mary Poppins ¿Qué quieres? ¡No! ¿Qué hace bailando el bro? ¡Venga, venga conmigo! ¡Oh, tú me vas a dar! ¡Tú te vas a enterrar! ¡Qué mala suerte! Sí, llegamos, ¿no? Yo digo que ya no vamos a grabar este video Y mejor vamos a ir a la casación ¿Saben cuántas veces ha querido Susi grabar este video? Como un beso ¡Wow! Qué triste Sí, demasiado Espere muy pronto Como en un añito se va a subir ese video Dice que Susi cumplió 80 años Y dice la leyenda que ya nunca publicó ese video Es el viejo Jenkins No vamos a tener que regresar a su casa Pero vamos a ir a hacer algo divertido, ¿no? No vamos a hacer algo divertido Pero va a tener que ser adentro de la casa Hacemos con el nuevo Mario Kart Y les gano a todos ustedes Tengo Mario Kart y tengo Wii Sports Él baila, ahorita que dijiste Manny Poppins ¡Oh, Just Dance! ¡Vamos, para ella! ¡Ah, mi pie! Me está pisando No me pongo los cables, pero... ¡Pico, me está pisando! No, tú te doy la... No le pegas a tu hermano ¡Encontramos refugio! Sí, capaz no van a echar porque van a pensar que la vamos a robar Pico utilizó su chamarra como método para no mojar Yo también Ok Nosotros no tenemos mucha garra ¡No, qué mojes! No... Tú sí estás siendo buena hermana, ¿eh? Sí, soy buena hermana Me empiezo a criticarlo por mis hermanitas menores Capaz mañana tenga un resfriado potente Pero todo para mis hermanos ¡Ay, qué bonito! Pero lo bueno es que no estamos tan lejos de la casa Yo tengo que decirle a mi hermanita que fue un gran día de parque Espero que hayan disfrutado su martes de parque como ustedes me comentaron Y ahora van a tener un martes de videojuegos ¡Vamos! Bueno, va a ser divertido también Un martes de videojuegos No está mal Vamos a jugar con el dance Solo porque... No hay que darle más chocolate a ese niño No hay que jugarlo mudo porque... Lo ponemos en cámara rápida En cámara rápida Vamos a aparecer así flash Esto lo tengo que ver Bueno, nuestra hermanita está... Grabando... Algo... Con Piku Piku me dijeron que era muy, muy tranquilo No lo es Estuve como una hora bailando... Escuchando chamoy Tengo pruebas de eso Lo tengo aquí ¿Vamos a ver? Y estoy ahora justamente poniéndolo Se va bien loco Mis hermanos son tan normales ¿Qué digo chamoy? Ey, ey, ey Chamoy Ay, mis hermanos ellos son todos tan normales Bueno, no se me entera si ustedes y sus hermanos son así O cómo son sus hermanos Estamos grabando un short para Piku Muy bueno Le adivina la canción Así que... Acompáñanos a ver una ronda Seguimos grabando nuestra hermana Susy Este short con nosotros Me acaban de embarrar espuma Y mi fleco estaba todo flacuchete Ahora tengo que echar la espuma a mi hermanito menor ¿Por qué? ¿Por qué yo? No voy a tener piedad contigo, lo lamento ¿Qué sabes? No pasa nada ¿Pero qué? ¿Pero sabes algo? ¿Pero sabes algo? ¿Por qué? Ven, mamá Te voy a hacer un secreto chamoy Chamoy Behind the scenes de cómo Piku va a perder ¿Quieres decirle mi nombre? ¡No, ya! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Embarráselo! Que no se vale, yo pensé que iba a ganar Ok, fue como mitad, sí, mitad No se lo dije bien El futuro de la música de México En la música de México En la música de México En la música de México Ah, que no tienes ese flow ¡Ay! ¡Ay! Vamos a... ¡Ah, tú tampoco lo tienes! ¡Te estaba apoyando! No entendió nada Vamos a grabar algo de picante Y esperenlo ahí en el canal de Sushi Lo bueno es que aguanto más o menos el chile Yo no sé hacer casi nada picante Honestamente yo no aguanto Yo aguanto más o menos Yo aguanto algunas cosas Vamos a proceder a grabar su video Bueno, ahorita volvemos Bueno, nuestra hermana está preparando los picantes Ay, algo traje ¿Qué te vas a aguantar? Ese te lo vas a comer todo esto Bueno ¿Castigo o premio? No, premio Vamos a ver qué tan bien las prepara Sushi Pomen en los comentarios Si ustedes se deberían a comer el platillo que van a intentar Sushi Toda la gente de México le va a encantar esto Lo averiguaremos Preparando Uy, se ve buenísimo Se lo van a comer, ¿eh? Preparando y nada Tú vas a tener que probar también ¿Ya no tenemos más hermanos? Mira, yo casi no aguanto el chile Me pongo agua a la boca A mí también se me está dando agua Es que en la cámara no se ve tan... Uy, bueno, ahí sí ya se ve Pero huélalo y otra perspectiva ¿Le vas a poner, Valentina? Obvio que sí Pues... ¿Le pongo a squinkle? Sí Sí Sí, como quiere Ay, pero son unos squinkle normal Un squinkle gigante Ya Muy bien Con eso quedó Creo que... Ahí se está adelantando Pico se está adelantando Ah, pero puedes encontrar algunas que no, bro O sea, puedes agarrar algunas Mira, te comen estas Las que quedaron ahí Y quedó mucho menos No, es que no quiero Valentina A mí se me hace que eres marito Y Pico tipo... Qué diferencia Y terminó en lo mismo Ay, qué bendición Ya Se me hizo tremenda agua en la boca A mí también Mira, el tajín no pica Pero sí quieres ponlo ¿El tajín te pica? O sea, ¿le pica el tajín? A mí no me pica la tajina O sea, bueno... Bueno, sí Si te pican los ojitos Probablemente sí te pica el tajín ¿No se burlan de mí, ok? Creo que voy a ir a burlarme poco Están molestando todos mis hermanos Y lo peor que soy mayor es que ellos Dios mío Respeten a los mayores Pero quiero que disfruten esta delicia Uy, pero vean eso Ay, yo se me hizo tremendo, abuelo Ay, no, no mucho Bueno, ahorita les diseñoro así como quedó Cinco minutos después Ok, pues Nuestra hermana Nos acaba de hacer un platillo No, a ver, repite de nuevo Nuestra hermana no La mejor hermana del mundo La mejor hermana del mundo Acaba de hacer este platillo muy picoso Es un platillo clavado Es de Francia Con ingredientes No, no es mucho real Es un plato muy exquisito Como pueden ver Hermoso Te puede tener muchas tracciones Muchos sentimientos A la vez puedes sentir como ganas de llorar Pero te gusta Te debe ayudar mucho en la dieta Si ustedes quieren bajar de peso Coman esto todos los días Tres veces al día No, chicos, no Pero ustedes se estaban en la dieta Venían takis Venían chips Moradas Le echó Un escuinkle Un escuinkle bastante raro Tajín Y valentina Pero a Pico no le gusta la valentina Pero ya le empezó a usar, ¿no? Yo los admiro Yo no sé cómo usted puede comer esto sin llorar Yo se haría ahora mismo llorando No la entendería Es que ya no se acostumbramos Yo creo que se son Por eso digo mexicanos aparte Por eso digo que los mexicanos tienen un estomago de aire Me lo juro Están de bandera Están de bandera Creo que ahí aprenden mejor la letra, ¿no? ¿También? No, pelean, pelean, chicos Yo como hermana No, no peleen No, no Yo como hermana tengo que evitar que ustedes peleen No peleen Muy bien ¡No, no, no! ¡Deles! ¡Deles! ¿Qué opina la otra hermana? No me hable ¿Por qué? Es que yo creo que Como que tienes celos Pero es que, ¿sabes qué? Yo sé, no te culpo De que tengas celos con esta hermana Uy, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Sí, siento celos ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Iniciamos Dos dedos Va Por los 10 mil pesos ¿Qué se siente? Que hoy te hayan reemplazado por Alguien mejor que tú ¿Vas a darle la respuesta O que se queden los 10 mil pesos? ¿Qué se siente fuerte? ¿Qué se siente que me conozcas Más a mí que a ti? ¿Qué se siente que este es el comienzo De que tus hermanos Me están refiriendo más a mí que a ti? ¿Ahí le paramos, señor? Señora, no ¿Qué se siente que tu hermano te lloró, señora? No, no, no 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 No, no No, no No, no 10 mil para mi hermana Yo quiero a la hermana grabar mucho ¿Qué opinas, Sandra? ¿Qué opinas? Están buenas las cosas Vamos a grabar un TikTok Para nuestra hermana Hace ratito grabamos también para nosotros Para Picos Vayan a ver los de Yenay Me enseñaron a bailar muchas fotografías Que yo no sabía A ver el merenguito Baby, tú me dejaste entrenar Muy bien Ah, qué bueno Para esperanza No, no Es el primer Solo me dice, si le pido a papel No No Tampoco 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 A nuestra hermana Y ahorita Otro Ya hizo Nuestra hermana Mujer Conocé La mejor hermana del mundo ¡Ay, por favor! ¡Mira qué soco! ¡Mira qué soco! ¿Quién es la mejor, hermana? ¡Erika! Bueno, vamos a grabar el TikTok. Voy a tener otro sonido, chicos, porque este video se va a desmonetizar. ¡Dengan Sims! Bueno, vinimos a comer. Bueno, ya comí un poquito. Ahí todos. Nuestra ex-hermana, nuestra ex-princesa. Y era nuestra hermana. Mi hermana está en una confusión porque no le especificó que no quería chile y tiene chile. Tiene chile por todas partes. Y se va a enchilar. ¿Tú quieres ver a tu hermana en el hospital? Aunque tal vez se quede un poquito el chabón en el... Ahí, por ahí, en la carnesita, pero... Esos no pican tantos, pero juro. Vamos a hacer algo. La que por favor, primero paga la cuenta de su mamá. ¿Ahora? Ya digo. Ahora sí me toma en cuenta. Ah, sí, porque se la tiene buena hermana. ¿Vamos a hacerlo ya? ¿Veis todo el video? Un día, un día, un día, un día. A ver, ya. Me vamos a gastar la cuenta. ¡Ya ha perdido! ¡Ya ha perdido! Tiene que pagar la cuenta, él ha extrañado. Esa hermana. Me voy a hacer, me voy a hacer y me voy a hacer. ¡¿Cómo te gusta eso?! ¡Ah! ¡Yo te cuento eso de hecho! ¡Ya, apapá de verdad, de verdad! No. Me lo estoy sube y me lo pongo en la cara. ¡No sé! Pero, hermano... ¿Quién va a ser yo? ¿Quién es? No sabe, pero no sabe. No sé, pero... ¿Quién es? Mi hermano. Es hermana lejana Y nada, provechito A comer, banda Y pues bueno, hasta acá Susy va a ser nuestra hermana Estuvo muy bueno, la verdad Estuvo muy bueno Estuvo genial, chicos Era muchas cosas, pero ahí no grabamos Pero nos divertimos mucho Son unos hermanos que se portan muy bien Denle like a este video, suscríbanse Comenten que otro video quieren que hagamos acá con Susy Y bueno, sigan escuchando todas nuestras canciones Corran a comprar los boletos de nuestros conciertos Links en la descripción Y corran a hacer el tren de enredado Y pues ahí estamos para ver si escuchamos Y corran a escucharla, link en la descripción Pues hasta acá dejaremos el video Son tus hermanos de nuevo Buena